Amigas y amigos, con gran placer les anuncio que Cuadernos de Música Peruana estrena su edición número 16, con interesantes artículos, entrevistas, partituras, un vídeo reportaje y la galería de fotos de todos los guitarristas del Bicentenario que participaron en nuestra serie de conciertos virtuales. Asimismo, entérate del concurso de interpretación de Romance en Lima. Descárgala gratuitamente desde nuestra página web. Además, desde ahora podrás hacer una donación voluntaria para que tu revista, que fue fundada en 1994 por el maestro Lucho Justo Caballero, pueda continuar manteniéndose en su actual formato digital y con ello podrás participar también de los sorteos sorpresa que tenemos preparados para ti. Todos los enlaces necesarios los encuentras en la descripción de este vídeo. Que disfrutes de la lectura de Cuadernos de Música Peruana número 16.